Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía patrón Los años siguen pasando y no he podido olvidar Las cosas malas que yo hice junto con Pablo Escobar Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libres y un avión robado cuando me agarraron La libré y me peleé por un rato